A continuación, pasamos al segundo punto del orden del día, que son las comparecencias en la fase de participación ciudadana del procedimiento y elaboración del proyecto de ley de la Generalitat de Participación Ciudadana y Fomento del Asociacionismo de la Comunidad Valenciana, con registro de entrada número 61.904. Como saben ustedes, hay cuatro comparecencias previstas para el día de hoy y cuatro para el día de mañana, y a efectos de ordenar el debate de una manera adecuada les comunico que habrá una exposición oral por parte del comparecen de ocho minutos, intervención de cada grupo parlamentario de dos minutos y contestación del comparecen durante seis minutos. No hay votaciones, y lo que sí que le pido a los señores diputados y diputadas, y especialmente a los y las portavoces, es que se ajusten mucho al tiempo, puesto que saben que hay muchas comparecencias. No es la primera comparecencia en fase de participación ciudadana que tenemos, y saben que hay un riesgo de que esto se alargue si no somos respetuosos con los tiempos. Por tanto, y creo que ya está en la puerta, haga pasar al primer compareciente, que es don José Ignacio Pastor Pérez. Bueno, como les decía, el primer compareciente es don José Ignacio Pastor Pérez, viene en representación de ACICOM, que es la Asociación Ciudadana y Comunicación. Y Consejo de la Ciudadanía de Corporación. Y Consejo de la Ciudadanía de Corporación. Corporación Valenciana. De Corporación Valenciana. No lo ponían en la hoja, pero quede también registrado en el diario de sesiones. Como le decía a los señores y señores diputados y diputadas, usted tiene ocho minutos para hacer la intervención inicial, los grupos tendrán dos minutos para contestarle, bueno, para hacerle preguntarle que haga alguna aclaración, y luego tendrá seis minutos para contestar. Lo que les decía, tanto a los señores y señores diputados y diputadas como usted, es que nos atengamos mucho al tiempo para intentar evitar que se prolongue de manera… Mosa Viseu, como falta un minuto… Lo tendrá ahí. Sí. Y sin más dilación, pasamos a… Bueno, tiene la palabra el señor compareciendo. Hola, bon dia. Esto ya lo he contado, ¿no? Hola, bon dia. Vinc com a persona que ha treballat durante molt de temps en els temes de participació ciutadana i en concreto en els mitjans de comunicació. Soc president d'honor i fundador de l'Associació Ciutadania i Comunicació i membre del Consell de la Ciutadania de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. Primer que res, he de dir que tenim un projecte d'ahir, un procés participatiu, no habitual i que ha utilitzat diverses vies, començant pel portal de participació, GV Participa, els grups de debat, etc. He participat en tot el procés, tant a títol personal com a títol de representació, i vinc ara amb la intenció de poder exposar a vostès algunes de les idees i alegacions proposades que tal vegada no han estat suficient explicades, doncs no figuren en el projecte presentat a les Corts i tira de menys també la memòria de totes les menes, alegacions que hem fet durant aquest procés perquè el coneixement obert és una de les característiques de la participació. Faré aplegar còpia de l'extensa documentació que sustenta les aportacions iniciales a la consulta prèvia que fa més d'un any i les alegacions posteriores, sinó com les meues paraules d'avui, òbviament molt limitades per el temps. Així mateix queda a la disposició de les senyories per aportar qualsevol altre aspecte, si així ho consideren. I faré aplegar, ara després de la present de la comissió, com a quin correu aplegar articles, documents, estudis i investigacions. Bé, unes reflexions generals. Aquesta llei suposa un pas endavant en la participació i el foment de l'associacionisme, fent algunes de les iniciatives innovadores implementades durant el govern, com el pressupostos participatius, portal de GV Participa, la millora del Consell de Participació i alguns elements desitjables, com la formulació d'un pla, les idees de cogestió, encara que apuntades tímidament, l'educació per a la participació, la implicació dels menors i dels joves en la participació i la coordinació entre administracions, etc. Desitgem que siga, i les emperonem, aprovada en l'actual període de sessions, doncs durant dues legislatures, Botànic 1 i Botànic 2, ha estat encara bitxent la llei anterior del 2015, i el mateix reglament que la desenvolupava no ho va fer de la part de la participació. Sorprenentment, aquest projecte de llei no fa cap referència al govern obert, un concepte inseparable de la participació ciutadana, únicament una menció en el preàmbul. I també les úniques referències que es fan al concepte bon govern es limiten al títol de la llei de transparència i bon govern, però en cap el mateix de la llei de participació. La limitació del temps m'acota en els temes. Centraré la intervenció en els drets constitucionals relacionats amb la participació en concret, l'article 23 que diu el dret d'accés dels grups socials als mitjans de comunicació. Després de 44 anys d'aprovada la Constitució, no ha estat aplicat ni garantit aquest dret. Cal destacar que la visibilització de les entitats i grups socials de la ciutadania organitzada és imprescindible per a una bona democràcia. El dret a la informació també es veu condicionat per qui té dret i pot dir la seua. Dret d'expressió. És fonamental que a l'agenda mediàtica i política puguen aparèixer les posicions, idees, propostes, etc. de la ciutadania organitzada i especialment de totes aquelles persones que dia a dia dediquen el seu treball i esforços a la millora del ben comú i de la societat. Cal millorar la nostra dieta mediàtica garantint l'accés dels grups socials als mitjans de comunicació. Algunes esmenes concretes que planteja. L'article 6 parla de drets de la ciutadania. El punt 5 crec que n'hi ha que titular-lo dret d'associació. Després estic molt d'acord en el que posa, però el dret és un dret constitucional i per tant dret d'associació. I afegiria dos nous articles. Un, el 6, dret d'inscripció, que també ve per una llei orgànica del dret d'associació del 2002. I afegiria que en el registre d'associacions que estarà escrit al departament que tinga les competències, això és una cosa que ha aparegut en tots els debats, no és normal que estigui en un departament diferent del de participació, el registre, i garantirà la seva consulta pública, que actualment podem dir que no ho és o és semipública, ajudant a visibilitzar i difondre les entitats registrades, amb almenys unes dades d'identificació temàtica que tracten, contacten, logos i existits i enllaç als seus espais de comunicació, siga web, sarches socials, etc. Aquest tema, i sí, clarament, d'entocis de baix i grups de treball que s'han conformat per a la llei. Planteja un nou dret, el punt 7, que seria el dret d'accés dels grups socials als mitjans de comunicació. I en aquest sentit també afecta el reste del articulat. L'article 10, Mecanismes de participació ciutadana, planteja afegir un nou mecanisme, que és l'accés als mitjans de comunicació dels grups socials. Planteja afegir un nou article en la secció 7, que parla de participació ciutadana en l'avaluació i seguiment de polítiques públics, que seria l'article 25, que seria Escolta activa de la ciutadania. Les administracions disposen de procediments de presentació, de suggeriment, queixes, reclamacions, denúncies, etc. I també els corresponents òrgans externs de garantia, com són els índies de greuges de la comunitat valenciana i, en el seu cas, els defensors de la ciutadania o els índies de greuges municipals existents ja, Consell de Transparència i Agència Antifrau, han d'elaborar una memòria anual. Planteja en esta Escolta activa que, des del Departament Autonòmic, amb competències en participació, s'elaborarà un informe anual que replegui la informació de totes aquestes entitats que han arreplegat a la vega les aportacions de la ciutadania. Cal afegir també una secció 8, que seria l'accés dels mitjans de comunicació i el dret d'expressió de les entitats ciutadanes. Article 26. 1. Tots els mitjans de comunicació garantiran l'accés de les entitats ciutadanes per a garantir la pluralitat i diversitat, a la vegada que el dret a una informació contrastada, facilitant mostrant tant la seva activitat com els seus punts de vista, reivindicacions, propostes, caixes, etc. per a la millora de la societat. 2. Els mitjans de comunicació públics faran costar en el seu contracte de programa aquest dret que es podrà exercir en les segües modalitats. Això ve replegat amb la llei de creació del Servei Públic de Radiodifusió. A. Global. Mitjançant la participació de les entitats ciutadanes com a fons i portadores d'informació i opinió en el conjunt de la programació del mitjà. B. Directa. Mitjançant espais específics en qualsevol dels canals, ràdio, televisió o internet, en formats de diversos temps i horaris, conforme al que s'establís la legislació general audiovisual. I. C. Mitjançant convenis de col·laboració amb productors de béns cultures i audiovisuals amb residència o domicili social en el territori. 3. Els mitjans de comunicació hauran de regular, mitjançant procediments transparents, com es pot exercir el dret d'accés. 4. Tots els mitjans de comunicació públics i privats, mitjançant concessió, hauran de presentar una memòria anual sobre l'exercici del dret d'accés, com, quan, quines entitats ciutadanes, com han exercit la presència en el mitjà, quant, temps, tema, etc. i en quins canals. I 5. El Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana serà el garant d'aquest dret. 5. Finalitza dient que es trobem en un moment molt oportú per aconseguir que la comunitat valenciana siga referent en tot Espanya de com es practica aquest dret d'accés dels grups socials mitjans de comunicació. Tenim una empresa pública i la seua llei de servei públic de radiodifusió i les regulacions que les desenvolupen, així no ho arreplega aquest dret, però n'hi ha contracte de programa, codis d'autoregulació, fui de ruta i proposta al reglament elaborat pel Consell de Ciutadania, que el faré aplegar, la creació d'una comissió mixta del Consell Rector i Consell Ciutadana per impulsar, però també tenim un Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana, una xarxa d'emissores municipals públiques creada per la Federació Valenciana de Municipis i Provincia. Hem realitzat jornades sobre el tema, webinar organitzat en maig, Dia Internacional del Dere a Saber, participació ciutadana en unes jornades fetes en el passat mes d'octubre per la Ràdio Televisió Espanyola i, en definitiva, el que estem comentant és que és una gran oportunitat i la llei pot ser una palanca d'aquest canvi. Tenim, a més, en la nostra comunitat, experts de renombrat reconeixement que han treballat el tema, com Javier Marzal, que han elaborat i publicat des de la UJI dos llibres sobre participació ciutadana i mitjans de comunicació. i Hugo Aznar, del seu cardenal Sant Pablo. Gràcies, senyor Pastor. A continuació, té el torn de paraula per dos minuts la senyora Estefania Blanes, de Unides Podem. Moltíssimes gràcies, i bé, moltíssimes gràcies, senyor Pastor, per la seva intervenció. I jo li donaria les gràcies, sobretot, per el seu treball previ, perquè vostè ho ha dit, però me consta que no és la primera vegada que vostè parla i que s'implica en esta llei, sinó tot el contrari. M'agradaria un poc preguntar-li sobre allò, perquè és cert que encara, segons vostès, han quedat algunes qüestions que a vostès es agradaria que encara s'arreplegarem en la llei, que per això també estem així, per veure si té o no encaix i de quina manera es pot millorar, inclús aquest text, però sí que m'agradaria si ens pot dir un poc com ha estat aquest procés previ, si s'han sentit representats i s'han arreplegat algunes altres... Si pot destacar-nos alguna de les propostes que vostès han fet, si de les que s'hagin arreplegat i de les que no. I després també, evidentment, vostè parla i s'entra molt en el tema comunicatiu i en el tema dels mitjans de comunicació, però al temps, vostè mateix ho ha recarcat i és conscient d'allò, que ja existís, o que ja s'arreplegui en part de les segües demandes en la llei de creació de la radiotelevisió pública i per tant no sé si això entenc que hauria de ser suficient, perquè al final és l'òrgan on s'ha de regular precisament en concret la participació en els mitjans de comunicació públic. I després també, no sé si ens pot explicar un poc, perquè com bé li deies, me consta que vostè ha participat, ha ajuntat molts col·lectius, i sobretot també per el que vostè ha fet menció, que ja partís d'unes experiències prèvies a aquesta llei, que són els pressupostos participatius que ja s'han posat en marxa, el Consell de Participació, el tema de la llei participa, etcètera, etcètera, i entenc que això haurà servit per a arreplegar les millores o les necessitats que tenia de legislar per a posar en marxa tots aquests mecanismes que ja estan en funcionament, sobretot per a millorar-los. Si pot concretar-nos alguna qüestió d'aquestes. Gràcies. Gràcies, senyora Blanes. A continuació, per un temps màxim de dos minuts, té la paraula el representant de Vox, el senyor García. Muchas gracias, señor presidente, señor Pastó, bienvenido a su casa, a la Casa de Todos los Ciudadanos. Se ha escuchado empezar diciendo que no se había escuchado a los participados y hasta ya se lo ha denunciado, nada más comenzar. Luego intentan darles las gracias por su trabajo, pero bueno, todo lo que nos aportes no lo hacemos ni caso y en la situación. Eso es lo que se llama la participación, sí, sí, participación, que lo hemos encontrado. Ana, me gustaría saber su opinión sobre que los primeros presupuestos participativos solamente participaban menos personas que los presupuestos participativos de la ciudad de Valencia, es decir, en toda la Comunidad Enciana solamente un 034 ha participado. Si eso es un éxito de participación o no y luego que entiende usted cuando los partidos aprovechan estos, digamos, procesos participativos para introducir sus medidas electoralistas a través de sus grupos de presión. Si usted considera que esto es un buen gobierno o un gobierno abierto cuando los propios partidos utilizan la participación ciudadana para introducir sus propias iniciativas a través de sus grupos. Habla usted de los medios de comunicación una y otra vez ha seguido garantizar el acceso. Me gustaría saber exactamente en qué momento no se garantiza para denunciarlo públicamente, cómo no se le da a ustedes voz y cómo le gustaría que fuese esa voz que tenían que darle, aparte de, sin ver, no digamos, en leyes o decretos o que tiene que decir, directamente a los hechos. en cómo tendrían que darle voz los medios de comunicación no solamente a PUNS sino al resto de medios públicos que reciben subvenciones públicas y que reciben. He hablado usted también del Sindic de Greuyes y me gustaría saber si usted es conocedor que el Sindic de Greuyes que se elige en esta Cámara por estos grupos parlamentarios una vez que ha hecho varias denuncias hacia los grupos o hacia los grupos y decisiones que han tenido los grupos se ha denostado su trabajo no se ha escuchado directamente lo que decía y directamente se le ha apartado y como diciendo no tiene ni idea de lo que está hablando. Imagínese usted lo que harán con ustedes en el momento en que usted levante la voz. Muchas gracias. Gracias, señor García. A continuación por tiempo máximo de dos minutos el señor Yopis de Ciudadanos. Sí, muchas gracias señor presidente y muchas gracias señor Pastor me ha parecido muy interesante su exposición y además muy focalizada también en aspectos de comunicación que es una de las cosas que sí que me gustaría preguntarle me imagino por su experiencia de alguna forma en la ley de Apun había aspectos que se regulaban ese trato de las entidades y entidades ciudadanas y quería saber si a su parecer se han cumplido más o menos las propuestas que estaban fijadas en la ley y si se han cumplido fenomenal y si no se han cumplido qué tendríamos que hacer para mejorarlo tanto a nivel de los medios de comunicación evidentemente fundamentalmente los medios de comunicación públicos sino qué cosas deberíamos reflejar en esta ley para que sí que se cumpliera o si es necesario volver a re-legislar lo que ya está re-legislar en otras leyes qué acciones habría que tomar después me ha parecido muy interesante además usted tiene experiencia en el Ayuntamiento de Alicante en gestión de gobierno abierto y creo que es importante dos cosas y más allá por su experiencia un poco por el miedo que tenemos cuando se habla de gobierno abierto sin haber hecho la suficiente didáctica y difusión de esas posibilidades que tenemos la ciudadanía de poder de poder intervenir que de alguna forma puedan de alguna forma hacer mal el mayor aquellas comunidades que están muy focalizadas y muchos ciudadanos no sean conscientes del poder que puedan tener dentro del modelo de gobierno abierto porque en ocasiones creo que el Ayuntamiento de Valencia pasó algunos barrios se quedaron fuera de presupuesto participativo no sé si por falta de interés o por falta de realizar las cosas bien quizá también usted lo ha comentado ha tardado muchísimo ocho años de tripartirizadas y al final están aprobando o intentando llevar a cabo esta ley demasiado tarde cree que es demasiado tarde tendremos tiempo de poder gestionarlo bien y fundamentalmente me gustaría obviamente ya he comentado algunas pinceladas cuáles son las tres cosas más importantes que usted considera de cara a esta ley en este proyecto de ley muchas gracias gracias señor Llopis a continuación tiene la palabra la portaveu de compromiso la señora Natali Torres gracias presidente señor pastor bienvenido a los Corts Valencianes yo creo que ha quedado bastante claro en la su exposición que celebren la tramitación de este proyecto de ley y que tienen una voluntad en este caso de portar y de mejorar este texto que comencemos ahora a tramitar yo me voy a centrar a hacer en esta comisión y a iniciativa de compromiso se va aprobar una PNL sobre el registro de las asociaciones públicas. Por lo tanto, yo creo que estamos en la misma línea y como lo ha comentado la compañía Estefania Blanes esta ley comienza ahora el su recorregut. Nosotros nos haremos resor de las aportaciones que ustedes las personas que participan en la fase de participación ciudadana hacen porque el objetivo precisamente de la fase de participación ciudadana en la tramitación de una ley es mejorar los textos legislativos. Per tant, no le haré cap pregunta simplemente le reitero el meu agradecimiento por su trabajo previo y por el trabajo que está haciendo ahora en relación con esta nueva norma. Gracias y buen día. Muchas gracias, señora Torres. Por un tiempo máximo de dos minutos tiene la palabra el portador del Partido Popular el señor Fernando Pastor. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días y agradecido al señor Pastor por su intervención. Nosotros queremos plantear un par de cuestiones sencillas, entiendo pero que, bueno, hay quien dice que esta ley, este proyecto de ley viene como consecuencia de que la ley 2.015 de transparencia, buen gobierno y participación ciudadana la parte o el contenido relativo a participación quedó descolgado cuando el Botanic tramitó la nueva ley de transparencia y por lo tanto había que tramitar un nuevo proyecto de ley que hiciese porque con la transparencia repito había quedado descolgado. Usted ha hecho dos apreciaciones dos apuntes diciendo que esta ley queda un poco coja o así lo he entendido yo diciendo que en absoluto se habla o se legisla de la materia del buen gobierno y tampoco de la materia del gobierno abierto. Y si esto es así yo creo que sería bueno que usted incidiese en ello y cuál sería la propuesta que usted plantearía porque hablar de un proyecto de ley que nace cojo pues cuanto menos es el momento oportuno ahora, razonable para poderlo enmendar y a las enmiendas que los distintos grupos parlamentarios vamos a poder proponer a esta cuestión. Esa era una de las cuestiones y después como usted viene del mundo también de los medios de comunicación me gustaría abrir un pequeño debate en torno a la discrecionalidad la potestad que tiene en estos momentos presidencia de la cheneta valenciana para repartir una de las partidas que más crece desde el punto de vista económico que son las niñas que aparecen a los distintos medios de comunicación y que si no me equivoco con la información de la que dispongo en estos momentos está en torno a los 8 millones de euros. Yo le querría preguntar a usted señor Pastor si ve conveniente si es oportuno si ve que sería deseable yo no le digo porque tengo los pies en el suelo que toda esa partida pero si parte de esa partida se decidiese con participación es decir que presidencia los 8 millones de euros que reparten entre los medios de comunicación no lo hiciese discrecionalmente sino que lo hiciese también con otros criterios como podría ser en un tanto por cien importante con el de la participación. Muchas gracias. Gracias señor Pastor y ahora para cerrar el turno de intervenciones de los grupos parlamentarios tiene la palabra la señora Caballero del Grupo Parlamentario Socialista. Gracias Presidente. Señor Pastor muchas gracias por venir así a contarmos qué le parece y dónde están las cosas que es más importante para la suya asociación de esta ley de participación uno de los objetivos de esta ley es fomentar por supuesto la asociacionismo y incrementar la cultura participativa en una sociedad no más acostumada a eso. Pero ahí yo creo que todos estaremos de acuerdo en que es fundamental la seua difusión para los medios de comunicación usted hablaba de públics pero yo voy a abrir un poquito más yo creo que también para los privados de ese derecho de acceso a los medios de comunicación que usted nos hablaba no se habla en la ley de participación si se habla en la ley de mitjans audiovisual pero como usted ve sabe estamos en una fase también de modificación de esa ley yo quería que nos diguera si pensa que tendríamos que incidir un poquito más también en esa ley de modificación de los mitjans porque parlem de algo diferente a la publicidad no parlem solos de la publicidad que se puede hacer de la ferramenta de participación sino que a mí me da la impresión de que tendríamos incluso que abrir un temps concret en los medios de comunicación para dar la palabra a esas sociedades no solos en el concepto de gobierno obert más enllà de los presupuestos participativos ¿en qué otras herramientas tendrían que incidir? Muchas gracias Gracias señora caballero A continuación contestará el comparecente por un tiempo máximo de seis minutos Vale Bé vaig intentar donar alguna contestación global y después algunas de las que sus señorías han plantejado En los estudios hemos tirado de menos los estudios previos o al menos no han estado publicados de abans de hacer una ley lo que dice la técnica jurídica y todas las leyes va a faltar quines son los problemas que n'hi ha y además creo que eso es una cuestión supongo que sí que se han hecho pero no han tenido acceso a los mismos deciros que nos extraña que algunas dades muy preocupantes no están en la agenda política ni mediática agreujadas por esa falta de respuesta de gobernos partidos y la agenda mediática el 6 el 6 de novembre del 2021 dóna una muy baja tasa de asociacionismo en España nomás el 17,9% de la población mayor de 18 años pertany a algún tipo de asociación y estamos hablando de todo tipo de asociación religiosas educativas culturales festivas esportivas nomás el 17,9% la cual es un tema que hauria de poner las alarmas de toda España en posición y por tanto la situación en la comunidad valenciana no es mejor en algunos de los estudios lo que pasa es que no es muy válido en un estudi hecho a nivel general bajar otros estudios hablan de una tasa de asociacionismo del 29% en España en frente al 42,5% de la mitjana europea pero además la cual cosa si comparem en países del nord como Dinamarca que tiene el 91% o Suécia en un 83% crea un abisme y son dades del informe del 2019 sobre exclusión y desenvolvimiento social a España sembra que España no es considera que para ser un buen ciudadano calga participar en asociaciones de carácter político o social estamos davant de una situación realmente compleja en ese sentido pensemos que falta como mejorar eso y posarse en manos a las obras porque una sociedad forta democrática requerir de una ciudadanía compromesa en todos los aspectos y a decir que las dades son esgarrifantes y no han existido el acceso al mitjano de comunicación también es necesario para ganar presencia y no desconecer hoy en vista si a la entrada ustedes señores han hecho declaraciones sobre la comparecencia de un señor que va a ser candidato de un partit y por tanto ocupa también los partidos políticos ocupan todo el espacio para bien y para mal que podría corresponder a la ciudadanía hoy es una ley de partidos y me he tenido que colar para hacer declaraciones eso es uno de los elementos curiosos es decir los mitjans están acostumados a dar veu a los políticos pero no a la ciudadanía no me queda mucho tiempo pero a ver el diputado de Vox plantejaba la cuestión bueno pues yo creo que en este sentido es lo que estamos diciendo el sindicato de Greuges es un organismo que no hay que prestigiar y por tanto aniríamos ahí a banda de ciudadanos que hay que hacer para cumplir las propuestas de Apunt bueno se está haciendo lo que estamos haciendo es decir estamos en un plantejament de avanzar de anar más enllà y por tanto se ha creado una comisión yo les haré aplegar a vosotros a través de la presidencia o del sistema que tengan de distribución quién es el fuí de ruta que hemos diseñado desde el Consejo de la Ciudadanía porque se están haciendo cosas pero se están haciendo cosas sin incluso prestigiar lo que hace Apunt hemos hecho el Día Internacional de Derecho a Saber un debate sobre el derecho de acceso y la propia coordinadora Valenciana UNEDXED estaba contentísima pero no figura en ningún lugar el que Apunt ayuda a difondre esa cuestión por tanto lo que estamos plantejando Unidas Podemos plantejando qué cosas yo creo que no hay que elevar que se ha hecho un trabajo muy importante de antes en la participación de una ley es mejor no estamos acostumados pero incluso el entrar a la página GVA participa ni hay temas de escleta digital que también se han comprovat y voy a decir que yo creo que se ha hecho un gran trabajo así están responsables de la Consellería tanto la Dirección General Secretaria Autonómica de área en fin creo que se ha hecho muy importante pero esto es un camino y desde la ciudadanía no podemos quedarnos como son muchas veces el Valencia pancha content que hemos de ser críticos y continuar anando más en ya por parte de compromiso yo creo que Natalia lo que plantejaba es creo que un elemento muy interesante de la ley es la transversalidad que planteja que es muy complicada en la administración y si ustedes han tenido responsabilidad en alguna administración cada departamento mira lo su y claro una cosa de participación tiene que afectar a todos no podemos poner todas las cosas en la ley pero por ejemplo los órganos de participación que usted preguntaba sí que figura la coordinación y el inventario y decir quiénes son los órganos de participación porque se han creado muchos órganos de participación muchas veces buidos de contingut o no se sabe incluso quién son los miembros por tanto la transparencia tiene mucho que ver en eso y tanto en la ley de transparencia como en esta ley se habla de los órganos de participación el señor Fernando Pastor en el sentido de la transversalidad es a decir es preciso la transversalidad es preciso el concepto de gobierno que va mucho más allá la cogestión se anomena en distintos apartados pero la cogestión es un elemento mucho más avanzado y es el buen gobierno la innovación claro la ley no es de ese tipo sí que es de ver que se va a quedar en el botánico anterior a punto de entrar aprobada ya en toda la tramitación en la cual van participar una ley global de participación y transparencia la división de la conselleria en dos lines de trabajo participación y transparencia por otra banda supone que ha provocado eso pero pensemos que es muy importante que se aprobó la ley y sobre la publicidad institucional les doy una idea bueno es la primera vez que no hay ley de publicidad institucional lo cual es un avance pero tiene algunos defectos tal vez lo que planteja que sea también una una herramienta para que la publicidad institucional los mitos privados que la ley cuando se va a hacer la constitución no estaba a pensar se les puga oferir un sistema de incentivación pero aquellos proyectos que esos mitjans donen veu a la ciudadanía y por tanto sería un element de transformación también muy interesante por tanto hay un plantejo y no me queda más tiempo muchas gracias muchas gracias gracias por la comparecencia y bueno yo creo que los diputados también han prendido nota de la de la de la declaración y a banda también pues cualsegual cosa que venga de la al correo de 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 la letra de jurídicos cors sí jurídicos arroba cors puntes gracias para su comparecencia